El juego está por comenzar. Señoras y señores, en este instante arranca el partido amistoso internacional. Apenas guardado toque la pelota y el público le habrá de aplaudir. Buen balón a la esparción, ahí fuera de juego. Oportunidad a Camille Lucas, el centro de Tabó. Oportunidad, adentro, gol. Gol. Gol de la franja, gol del Puebla. Abajo viene Aravena, el portero. El portero Aravena, ese nos faltaba el portero. Y a Luzquiza ya es top 6, la historia del Puebla con 62 goles, claro. Centro por derecha, remate. Autogol, ¿no? Gol. Gol del Puebla. Las redes se mueven, señoras y señores, al 12. La jugada por izquierda es interesante lo que está tejiendo el Betis. Atención, el centro por abajo no alcanza a Joaquín. Juanmi, quiero decir, a meter la pierna en el fondo aparece Dani Arreola. Compraron a los curtidores, ¿no? Eso ya fue mucho más reciente. Sí, de acuerdo. Ahora lo platicamos porque viene el Betis dentro del área. Oportunidad, la está pidiendo Fekir. El disparo que se va por un costado. Cerca el Betis empieza a meter la pierna, empieza a mejorar y a tener mayor presencia. Camiseta número 15, viene Fekir, que se las den todas a Fekir. El zurdazo. Y en el fondo, Bicconi, se lanza de una forma después el intento de centro de Emerson. Pelota cortada tendrá Betis. Servicio en tiro a esquina. Aquí viene el Betis y puede ser el de la honra. El dos por uno, ¡el disparo! Prometía para más, pero también ya el rostro del cansancio es muy visible. De esta manera nos despedimos a nombre de Carlos Guerrero, Gerardo Melín, César Caballero, Solis Enrique, Alfonso, quédese.